Reconeciendo nuestra región, estoy en Valle de Bravo, Estado de México. Un lugar hermoso. Cada detalle, cada construcción que voltea, si está, siempre algo hermoso. Y miren, unos parapentes volando por las calles empedradas, muchos comercios, lugares de recreación, restaurantes, tiendas, bares, mucha gente aquí. Y bueno, todo en torno a esta presa enorme, para que puedas pasear. Alero, en ferry, y bueno, cosa tan divina del lugar. Así que, invitados todos, señores y señores, a visitar este lugar realmente privilegiado. Hermosa, hermosa. A las 5 de la tarde, subiré a uno por un recorrido de una hora de la presa. Pero esto, es la vida misma. Qué bonito, es lo bonito. Verde, que te quiero verte. Pues bueno, seguiré caminando. Le seguiré informando. Seguiré emocionado. Ajá. En este lugar, lleno de entretenimiento. Bueno, fuimos a, hace un rato, a la parte del santuario de las mariposas monarcas, que responde a piedra herrada. Y ya para acá, y ya para acá, una hora. Estamos muy, 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 muy contentos. Verde, que te quiero verte. Qué bonito, qué bonito. Aquí el estado. El estado. No siendo nuestra región. Justo, el agua realiza. Acabas. 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 Gracias.